Listo, porque estamos todos reunidos en la última cena. O la última, en realidad no sé, o la última, en última. ¿Qué fue el regalo, o cuál fue el regalo, Alejandro Ayun, más vacancito que te hicieron para una Navidad? Tu mejor regalo, el regalo inolvidable. Porque siempre, o sea, desde niño siempre he pedido una armónica. Para mí era como mi sueño más... Era como mi regalo más soñado. Y cuando lo recibí ya era grande, ya tenía como 18 años. Pero fue como haber logrado como ese tremendo anhelo de que esta armónica que esperaba, ya, y que obviamente... En armonía. En armonía. Seca la armónica. Barbarita, tu mejor y tu peor regalo. Los que recuerdas, por bueno y por malo. Mi mejor regalo, mi primer tarot. Muy bien. Sí, mi primer tarot fue una de las cosas importantes, mi papá. Mira. Ay, eso es que ya veía en ti como esa Navidad. Yo ya tenía mis cartitas, pero hablemos de un tarot, tarot de amante, yo, una cosa... Sí, eso yo diría que fue uno de los regalos así como diferentes, emocionantes. Y el más... Así como que ese es ubicado. Uy, que hay altos regalos. De ti, del esposo, el marido celular. O esas cosas que tú nunca vayas a usar, que sabes que nunca va a ser imposible. Y eso es la actuación cuando lo abres y no te gusta. No, yo soy gentil, porque yo soy gentil, porque yo soy gentil, igual dedico tiempo, igual... Dice... Después igual, disimuladamente, trato de pedir el ticket de campo. Disimuladamente. Disimuladamente. Así como... Usted es retretondo, el mejor y el peor regalo que recibió el Navidad. El mejor regalo me lo hizo mi hermana, que era cuando era súper chica, con su dinero trabajando, y me compró un pantalón de Jean-Paul Gaultier. ¡Mamá! Y como era una niña, además con las vacaciones, con un poco de dinero, y me gustó tanto, me puse a llorar y todo. ¿Cuántos años tenías, Fred? Yo era grande, yo tenía un... Yo debía tener unos 21, 22 años, mi hermana tenía... Y tu hermana, 12. 5 años, debía tener... Pero en Chile, 21 es como 12. Sí. Sí, sí, sí. Puede ser. Y mi hermana tenía unos 15 años, eran los primeros vacaciones. Y ella trabajaba y tú no. ¿Eh? Ella trabajaba y tú no. No, en Francia, todo el mundo trabajamos. Los fines de semana, la semana, somos muy laborales. ¿Viste? ¡Somos muy laborales! ¡Qué bueno! Y después peor, 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 peor. Mira, yo tuve un ex pololo, por él, y... ¿Francés? Que él era fascinado, jugando a la Playstation. Y yo nunca he jugado a la Playstation en mi vida. Y me regaló una Navidad, no sé cuántos juegos, y me dijo, ah, mira, es súper regalo y todo. Y el regalo era para él. Un regalo con elástico. Y yo le regalaba, le digo, yo no sé jugar a la Playstation, pero era para compartir. Con onda. Vale. Era para integrarte a su... Ay, pero el mismo día que me regaló eso, lo dejé. Me regaló. ¡Oh! 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 Y los regalos que yo le he hecho, me los devolví. Yo lo devolví. Me lo devolví. Yo le regaló, me regaló esta caca de regalos, me llevé mi regalo, que era guay, y le dejé con sus cosas. ¡Es que era guay! ¡Es que era guay! ¡Es que era guay! ¡No, no, y lo dejé. Oye, más que una persona, una manera de pensar, no, filosofía de Dios, tres redondos. Paloma Salas, reconocimiento de Paloma. Mi mejor regalo es este. Pero, ¿por qué? Por siempre, porque yo tengo una competencia con José Miguel Villauta y se la voy a ganar. Ahora te recordaste. El más orejón de vigilantes. Y el peor regalo... Úsalo en vigilante. Sí, el peor regalo que me han dado es este. Porque nunca había recibido algo tan asqueroso, que me lo hubiera que usar en la vida pública para que pensaran que soy de Farmer. Tan asqueroso, pero útil. Claro. Entonces, esa es mi respuesta. Es una mezcla de sensaciones. El mejor y el peor. Una oreja a lo Van Gogh. Sí, tal vez eso. Unas dos orejitas. Es el mismo aporte que mi cara. Te queda bien. Sí, está bien. Te vamos a reconocer en la calle. El peor nuevo que tiene Farmer. ¡Gatita! Te van a llamar la taza. ¿Tu mejor y tu peor regalo? Creo que mi mejor regalo va a ser esta noche. ¡Llega Lola André! ¡Llega Lola André! ¡Llega Lola André! No, no es por eso. ¿Sabes por qué? Porque después de 11 años, en Chile llegó mi hermano con su mujer y sus hijos. Que vive en Suecia. Nos estamos juntos los seis hermanos hace 11 años. Mi otro hermano, mi otro hermano que también llegó de Shanghái porque vive allá hace 5 años. Mi madre llora, llora de felicidad. Así que vamos a estar todos juntos hoy en día. Tienen tantas peleas pendientes. Hay que dar cuenta que estos dos son más emocionales. Sí, es súper emocional. Por supuesto. Qué lindo después de 11 años estar toda la familia juntas. Todos juntos. Claro. Y conocer a los sobrinos suecos que son exquisitos. La Selma y el Peo. No, ahora ya los conocí. Sí llegaron el sábado. Pero la emoción de esta noche. Y además vamos a tener amigos con música en vivo. Ay, ¿a dónde ese carrete? ¿Ah? ¿Dónde ese carrete? Allá arriba en las pircas. Va a estar re bueno el carrete. Oye, de ahí nos vamos a la casa del papá de Paloma. ¿Cierto? No creo que alcancemos. Vamos a tomarnos todos los chardones a hueví. Las agüitos. ¡Y guagüitos! ¿Cuando el peor? Y el peor, mira, el peor, ¿sabes que cuando una vez me regalaron un perfume carísimo, pero de este porte maravilloso, y yo justo en mi último embarazo le había agarrado mono ese perfume. ¡Oh! Y era, pero de las botellas más grandes y caros. Eran como de 360. Así que sí, me vestí de actriz y me fui a una de estas grandes tiendas. Y fui a hacer un show y lo creí que me lo cambiaron. Ah, sin boletas. Sin boletas, no, claro. Le dije, ¿sabes qué? Quédatelo tú, entonces, porque la verdad que yo no me lo voy a poder poner porque... Y voy a vomitar, ¿sabes qué? Claro, lo vomito. La verdad, pero lo conseguí. Oye, ¿y la persona te está viendo ahora? ¿Le confesaste? No, porque ya no está en este mundo. ¡Ah! Chuta, metiendo la pata. No, no importa. Le vamos a poner un puesto esta noche, así que no te preocupes. Pero sí, porque siempre me traía los perfumes de afuera. ¿Para el perfume también? ¿Y para Jesús? Oh. También. Guaguito, silenciado. 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 No tengas miedo de nombrarlo a él. Sí, es un montecino. De mirarlo. No, no, no. Sí, es como... Sí, es como... Sí, es como... No, 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 no. No, 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 no. Sí, se puede decir. Sí, se puede decir. Pero todos como... Sí, como... Se recoge todo. Qué bueno. Sí. Sí. Guaguito, tu mejor y tu peor regalo o navidad. Mi mejor regalo, el que más recuerdo cuando era chico. ¿Ya? Nosotros pasábamos el navidad, todas las familias juntos, primos, hermanos. Y a mi hermana y a mi prima le habían regalado una bicicleta. Hace poquito tiempo yo no tenía bicicleta y quería una bicicleta. Entonces, mi madrina fue y me regaló bicicleta para la navidad. Qué amor. Y ese fue como el regalo que más recuerdo, el más lindo. Y el peor para mí yo encuentro cuando te regalan plata. Ah. El castigo cuando... Depende. Depende cuánta plata. ¿Se hace plata? No, pero es como el mensaje del dinero. Porque es como, ¿sabes que no tuve tiempo, me dio lo mismo, lo que a ti te gusta, tomate la plata. Pero está hablando de su regalo. ¿Qué es un adolescente que no me regaló la regal? ¿Qué es un adolescente que no te regalan plata? ¿Qué es un adolescente que no te regalan plata? Mira, para bolivia. Para bolivia, de repente no tienen tiempo, no tienen cierta, no tienen cierta. No, no tienen necesito. Si eres adolescente y te vas ahí, ponte tú, a mochilear en el verano, te viene súper bien ese regalo. No, nunca me gustó. No te sirven los calcines. No, casi fue a mochilear. No. Yo creo que las mochiles no hacen cartera. La gente que regala plata debería averiguar primero el significado que tiene para la otra persona. ¿Cierto? O sea, plantear como ese... ¿Qué pasa por ti, Janine? Es el tema. Porque el regalo tú lo buscas. No, como... Toma tu suyo dinero. Tómalo, toma tu suyo dinero. El regalo viene planchado. Porque para algunos corazones puede ser doloroso. Una por una. Un sobre con plata. Yo lo encuentro... ¿Y su mejor regalo, Janine? Mi mejor regalo cuando era chica, fíjate tú, creo... Me encantaba un muñeco que se llamaba Repollito. 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 Repollito, no. Era el chiquen, chiquen, chiquen. Era el nombre de una guagua, de un muñeco guagua, bebé. Ah, ya. Que me gustaba para uno ahí compasear con eso. ¡Qué buena sorpresa, Janine! ¿Qué entre Repollito? ¿Qué entre Repollito? Y el peor regalo... Oye, Repollito no se miraba en la noche, digo... El Repollito era macabro, pero tenía como la cabeza con rulo. Repollito con lazo. Encuentra un poco con Repollito. Y eran los ojos de este tamaño. Necesito googlearlo. Era como de goma. ¿Se va a romper la hiela de lo que lo hacían? ¿Se hacía mi pío o algo? Por eso se llamaba Repollito, por los rulos. Y era como de goma así, todo rosado. Yo le mordía los pies. Rico, me encantaba. Ese era mi mejor regalo. Y el peor... Bueno, tenía 18 años en esa época. Pero no... Era como jesmarina y jesmarín. Chica, no, era chica, no, era chica. El pelón. O el bebé querido. ¿Aquí llega el bebé querido o no? No, nosotros tenemos otra. Tenemos otras tradiciones. ¿Cierto? La jesmarina. La jesmarina. ¿Jesmarina y jesmarino? De jesmarina. Y mi peor regalo... Jesmarino y jesmarino. ¡Wow! Así como... Mermelada gratis, champú, acondicionador, del avión, del hotel, del supermercado. Ahí está el relojón. No, ese repollito. Ese repollito. Esa es cabeza de papa. No, ese no era el repollito. No, ese es el cabeza de papa. Un bambú. Pero que ese repollito tenía el pelo cortado en el pelo. Ese repollito le hicieron una peluquería que no me gustó. El mío era rulo. Señoras y señores, atención a las casas, estamos buscando el paradero de repollito. En su casa o en su refrigerador lo puede traer aquí a mujeres... Antonella Ríos, tu mejor y tu peor regalo. No me acuerdo. ¿Cómo que no? Me regalaron un sopapo ya, pero no se lo conté en la que uno. ¿Un beso con sopapo? Le regalaron un sopapo para Navidad. ¿Pero quién te regaló un sopapo? Pero un sopapo así como lleno de dulces. No, un sopapo algo práctico. Y un tostador. Pero no de esos así, de esos así. ¿Qué haces tostado? ¿Pero quién te regaló un sopapo? Mi hermano, mi hermano, chicos. Es que mi hermano es conceptual. Esa fue una puesta en escena, básicamente. ¿Para qué necesito el sopapo si te conecto? O sea, no necesitas el sopapo. Ese fue el peor regalo, el mejor regalo. Pero estaba hablando como de tu popó, de tu... Algo figurativo. No, yo lo tomé por otro lado, lo tomé por el lado y me faltaba un sopapo. Hermana, me he tapado el water todos estos años. No, 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 no. No tiene que ver con eso. Como hermana, búscate a alguien que te destape la cañería. No, no, no. No es el caso, no, no. Obviamente yo tengo... Ay, su acáutica también. Su acáutica, ya. ¿Pero tienes plomero? Esa es la pregunta. El mejor regalo de haber actuado... De oveja. ¿De qué? Oveja, oveja. De oveja. De oveja. Bendique, orejas. Yo le dije a mi mamá, oveja y mi profesor de abeja, pero... No. Como el castor y el factor. Esa fue el mejor regalo de haber actuado. Era de oveja que tenía otra gente de la evidencia. De oveja, dos. Oveja, dos. Mi primer personaje. Pero en un pesebre, en un pesebre, en un pesebre, en un pesebre. Oye. En un pesebre. Cállalo, loser. Yo en un pesebre fui la estrella. Oh, qué bonito. Era feo de Belén. Pero era por fugaz. Pero es súper importante. No es loser. Es estrella de Belén. Mi abuela me hizo un disfraz de estrella, pero Lady Gaga muere de vergüenza. Muere de vergüenza en tu casa. ¿Por todo respecto? No, pucha, nada. Oye. Ah, no, en este momento, ¿no? Atención, chico. Uy, nueve.